Señor Jesús, quiero hablarles en estos 25 minutos que me restan. Gloria al Señor, verdad tres cosas, el beneficio, la necesidad y el provecho que nos da la palabra de Dios. Son mensajes cortos, pero estos mensajes son poderosos porque han transformado almas allá en esa región del Istmo de Tehuantepec. Ahí tenemos establecido la iglesia, somos misioneros, llevamos 10 años, pero hay planes de venirnos a vivir a Mazatlán, Sinaloa. Así que oren en su corazón para que esos planes se realicen. Gloria al Señor. Vamos a la Biblia, al libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21 al 25. Gloria al Señor. Gloria a Cristo. Filipenses, capítulo 1, versículo 21 al 25. Cuando ya lo hayan encontrado, digan amén. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, la cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor mío y Dios mío. En esta hora estamos delante de tu presencia. Señor, usa mis labios, usa mi mente, soy un instrumento de tu palabra. Habla a este pueblo grande que tú has escogido, Señor, para la alabanza de tu gloria, para que un día ellos reinen por siglos de los siglos, eternamente allá, en ese lugar que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Bendice al pueblo de Mazatlán, Sinaloa, en este día, en el nombre de Jesucristo y háblanos. Amén y amén. Y diciendo en gloria a Dios, ocupe en su lugar. Gloria al Señor Jesucristo. Porque para mí el vivir en Cristo, dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Algo que el apóstol lo alentaba y lo motivaba a seguir adelante. Habían dos cosas en su vida. Amén. Amén. Dentro de él, el apóstol, en otras epístolas, declara que a él se le fue revelado las profundidades. Algo más allá, revelaciones, que el pueblo necesitaba saber, conocer. A él, ese hombre de Dios, era de beneficio para el pueblo. Él tuvo una oportunidad en cierta ocasión, cuando fue apedreado en la ciudad de Listra. y lo dejaron como muerto. Y él declara en una vez también de su escritura, que él llegó al paraíso de Dios. Y lo planta en segunda de Corintios, capítulo 12, versos del 1 al 4. Que él llegó al tercer cielo. ¿Sabe qué es el tercer cielo? Allá en la morada del Señor. Allá donde el Señor Jesús dijo, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Él vio lo que nosotros todavía vamos a ver cuando venga el Señor por su pueblo. Donde escuchó palabras inefables. Vio cosas sorprendentes. Y él se quería quedar allá. Él dice, si yo vivo para Cristo, pues es un beneficio. Pero si muero, es ganancia. ¿Por qué? Porque él tenía la plena seguridad de que en la palabra de Dios, cuando el Señor promete vida eterna, lo cumple. Cuando el Señor promete un cuerpo transformado a su semejanza, lo cumple. Y este hombre se convenció. Él no le importaba la vida humana. Él quería estar con Cristo porque es muchísimo mejor. Pero dice que era de beneficio por la obra. Cada uno de nosotros, hermano, fuimos plantados, fuimos injertados en el olivo para un beneficio nuestro y de la obra. Y para el pueblo, y para las ciudades, y para las naciones. Para eso, escogió el Señor al apóstol Pablo para ser apóstol de las naciones. Gloria al Señor, así como cada uno de nosotros. Así que, para él, no había preocupación. Él decía, el día que llegue la muerte, gloria a Dios, yo tengo un lugar seguro. Allá en el cielo, como cada uno de nosotros. Aunque esté sufra, aunque esté padezca, aunque esté en día muera, y déjese cuerpo. Usted va a llegar a esa patria celestial que está preparado para nosotros. Gloria al Señor. Y déjame decirle, este hombre, fue apedreado en Listra. Hecho 14, 19, dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Y miren lo que él vio. Segunda de Corintios, 12, 1 al 4. Ciertamente, él da un testimonio a un hombre, pero él es el mismo. Ciertamente, no me conviene gloriarme, pero vendría a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco hasta al hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. Amén. Fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Qué idioma. Qué palabras tan hermosas. Yo creo que son palabras de Dios, lo que Dios expresa. Ese es lo que él pudo, verdad, escuchar. Gloria al Señor. Por eso él decía que no le importaba vivir, pero allá había algo en él que era un beneficio que dar en el cuerpo. Gloria al Señor por causa de, aleluya, la obra del Señor Jesucristo. Aleluya. Pero luego él sigue expresando porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor. Verso 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de nosotros. Había una necesidad. Era necesario que todavía estuviera vivo. ese hombre hermano tenía una necesidad porque él estaba puesto para defensa del Evangelio. Estaba puesto para defensa de la doctrina. Y hermano y tenía muchos enemigos. Tenía los enemigos, los, estaban los, verdad, los, los judíos. Estaban los otras sectas que se levantaban en contra del conocimiento de Dios, en contra de la doctrina. Pero este hombre que fue preparado con un entendimiento asombroso escribió cuatro, catorce epístola para la defensa del Evangelio en el cual todos nosotros conocemos. Para eso se escribieron las epístolas porque había una necesidad de defender porque había hombres que se introducían para hermano afectar la doctrina. Recuerden que había unos judaizantes que decían que si no se circuncidaban y observaban la ley de Moisés no eran salvos y Pablo decía no, no, porque nosotros ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Así usted, así nosotros ya no estamos bajo la ley del pecado sino estamos bajo la redención y Dios nos ha redimido a través de su sangre. Así que hermano nosotros somos libres, somos un pueblo libre donde el Señor nos rescató de la tiniebla y nos trasladó a su luz admirable. por eso usted debe sentirse gozoso en esta mañana porque usted hermano está saboreando lo que un día gloria al Señor va a comer grandes manjares porque dice que vamos a cenar con el Señor allá en el cielo gloria al Señor por eso este hombre hermano le era necesario gloria al Señor está todavía vivo en el cuerpo gloria al Señor Jesucristo verso 25 y confiado en esto sé que quedaré que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo en la fe aleluya mire si usted el Señor lo escogió y usted tiene don de evangelista hermanas si el Señor lo escogió y usted tiene don de evangelista hermano usted dé provecho para la obra amén porque en el pueblo de Dios hay beneficio hay necesidad y hay provecho hermano hay bendiciones acaso el Señor no nos ha sanado acaso Dios no nos ha dado lo monetario acaso no somos diferentes acaso no nos ha limpiado ya no somos los mismos ya no somos igual podrán decirte cuando yo cuando tú eras tiempo pasado gloria al Señor pero ahora somos diferentes ahora somos hijo e hija de Dios pueblo de Dios escogido para que anunciemos las virtudes de su gloria por eso usted sienta esos beneficios que el Señor le da al ser humano por eso el apóstol Pablo decía en Romanos 14 versículo 7 verso 9 porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos así pues sea que vivamos o que muramos somos del Señor somos propiedad de Él Él nos compró con su sangre preciosa debemos valorar el precio de la cruz en nuestra vida debemos de valorar el sacrificio debemos valorar la agonía de Él sabe por qué yo lo valoro sabe por qué valoro la cruz porque a mí el Señor me rescató de la muerte yo me lancé de tres pisos me alegra yo venía del linaje de los testigos de Jehová yo no podía entender quién era ese Jesús yo sabía que era el arcángel Miguel yo no lo podía adorar pero a través de la muerte Él se me apareció y me dijo yo no soy Jehová yo soy Jesús yo te voy a dar vida te voy a llevar por las naciones pasaron cinco años y tuvo un reencuentro de nuevo con Jesús aquí conocí a un hombre aquí en Mazatlán yo era uno que viajaba de trampa y ese hombre me volvió a hablar y ese hombre me dijo un día Cristo te dio vida un día Cristo te escogió te levantó y tú ingratamente lo has ofendido rechazándolo pasaron cinco años para que yo pudiera abrir mis ojos y conocer a ese Jesús que murió en la cruz y vine a entender que era el mismo Dios manifestado en carne que murió para que yo tuviera estos beneficios tan grandes pasaron los años cuando yo entregué mi vida a Cristo nadie me evangelizó cuando yo entregué mi vida a Cristo nadie me doctrinó nada más me llevaron a la iglesia pero Dios hizo un impacto en mi vida muchas veces el enemigo trató de destruirme de detenerme pero déjeme decirle mire desde el año 1988 al 2019 aquí está este hombre hablándote de los beneficios que Dios me ha dado y diciéndote de los beneficios que Dios te puede dar gloria al Señor bendito y alabado es el nombre de nuestro Señor y hay muchas cosas que puedo yo hablar hay muchas cosas que puedo detenir pero déjeme decirle cuando Dios empezó a hacer y empezó a manifestarse en mi vida a mí me llamaron al evangelio me llevaron en pastor Héctor Hernández me dijo siéntate y me sentó puso una silla y me dijo yo lo voy a preparar como pastor y le dije no yo no quiero ser pastor yo no quiero ser ministro ellos sufren mucho son muy mal mirados juzgan a sus hijos juzgan a sus esposas y sus hijos no son felices yo no quiero vivir esa vida no, 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 no yo quiero ser un hermano de la banca nada más quiero ser un hermano que traiga almas ese es mi beneficio es que voy a yo hacerle a Dios porque hay una necesidad de salvar el mundo así como Cristo me salvó así como este hombre verdad José Nevar Elisárraga estuvo en el encuentro y me llevó a los pies de Cristo así tengo yo que hacer yo tengo mucho provecho para darle al pueblo de Dios y para que el pueblo de Dios saque de mí grandes revelaciones que Dios me ha dado pero no quedó así el segundo domingo me vuelve a llamar el pastor y me sienta le digo no tercer domingo llega el obispo Martín del Campo y Martín del Campo dice quien es el hermano Daniel Aquino aquí y yo dije y digo si o no a ver el hermano Daniel Aquino póngase de pie me levanto póngase párese aquí enfrente y dije ahora que quiere donde está tu esposa ya está venga para acá desde hoy usted va a ser diácono local dos años va a lavar baño va a lavar piso va a trapear piso va a estar usted verdad pendiente necesita pastor en quien lo ayudo pastor no vas a predicar el diaconado es para servir y yo no le podía decir nada nomás dije ahí estuve después me llevó al diaconado oficial cuatro años de diaconado y él mismo me llamó y me instaló como ministro gloria señor gloria en el año dos mil siete y desde ahí déjeme decir he saboreado los beneficios de Dios en mi vida ¿saben por qué lo he saboreado? porque aquel que me levantó de la muerte me dijo yo voy a estar contigo y de estas manos Dios ha hecho un milagro sorprendente en Oaxaca liberación liberación de bruja liberación de endemoniado sanidades y digo yo ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? yo no soy nadie claro no era nadie pero algo valgo mucho porque la sangre de Cristo que me redimió está en mi vida y eso mismo lo puede hacer contigo amado hermano amado oyente no se detenga siga adelante gloria al Señor Jesucristo y con el tiempo yo me casé aquí en Mazatlán Sinaloa y me hice ciudadano sinaloense el Señor me dio una hermosa mujer aguantadora la primera vez que llegamos a Oaxaca no se le miraba el cuerpo de piquetes de zancudos se me enfermó pero déjeme decirle mírele ahora a mi esposa me dice mi pastor Elías Paez ya es tiempo vengase por acá gloria a Dios donde quiera que yo llegue vamos a hacer revolución con el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y mucho me dice pero porque usted no va al doctor al médico porque no se toma frasco de medicina y se pone suero se inyecta vitamina yo nada más doblo mi rodilla y Dios me vitamina yo nada más doblo mi rodilla y Dios me sana porque Él me dijo que va a estar conmigo Él me dijo yo no soy Jehová mi nombre es Jesús el Dios de Moisés es el Dios de Pablo es el Dios de los apóstoles y ese va a ser tu Dios no hay otro y yo le doy gracias a Dios porque yo ya estuviera muerto hace 30 años pero Dios me ha dado vida por eso el tema de esta tarde es los beneficios dice los beneficios de servir a Dios le van a traer grandes bendiciones primero usted va a conocerlo va a aceptarlo va a dejar el pecado va a ser bautizado en su nombre para el perdón de sus pecados Él lo va a justificar lo va a declarar justo sin culpa le va a dar el título de hijo de Dios le va a dar la vida eterna pero antes de que nos vayamos al cielo el Señor le puede dar 100% lo que usted no tiene en esta tierra esos son los beneficios de Dios puesto de pie gloria al Señor Jesucristo bendito y alabado es el nombre de nuestro Señor así que hermanos mi deseo es que el Señor le bendiga y que sigamos nos esforzando aleluya porque Dios tiene grandes cosas que darnos Dios lo bendiga